Ya estamos aquí otra vez con Maquillalia Sí, sí, con Maquillalia porque es que a mí Maquillalia me gusta mucho ya lo sabéis, me gusta Maquillalia, me gusta Truni, Primor me gusta así, Aliexpress me gusta todo pero ya sabéis, os dije en el vídeo anterior que vamos a tomarnos las cosas un poco más tranquilas y vamos a comprar lo que de verdad necesitemos o sea que no va a haber vídeos así pam, 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 sí, 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 sí sé que YouTube me va a castigar no va a mostrar mis vídeos pero, bueno, por los que estéis aquí espero que lo veáis y ya está ¿Qué comentamos? 3, 2, 1, ¡entro vídeo! Si te gustan los vídeos que tengan que ver con champú, gel, no sé qué tal este es tu vídeo son productos de higiene así que yo creo que deberías de quedarte no os digo nada es un unboxing, ¿eh? es un unboxing, mirad no está abierto así que vamos a empezar y lo vamos a abrir ya y, pues nada, la tengo en las cajas desde hace, a principios de semana pero, ya sabéis que yo hay veces que me aguanto todo lo que puedo para hacer el unboxing con vosotros y que veáis lo que he pedido que hay unas cosas me acuerdo otras cosas no pesa mucho pero porque lleva geles y cosas no, geles yo creo que no lleva ninguno no me acuerdo no me acuerdo pero está muy bien que van a hacer para mi señora madre que son las que los comen ya está y luego nos han mandado si os digo la verdad hay cosas que no me acuerdo de ellas ni de Blas pero bueno bueno, esto que es una prueba de esta de una crema de día de la marca de Yaya que ya sabéis que a mí la crema de Yaya regulí y me he cogido ah, vale me he cogido dos mascarillas esta que es un peeling de Revuel y esto que es también de Revuel pero de para para el pelo así que nada pues eran económicas por eso las cogí no sé, huele muy bien no sé qué es lo que huele no lo sé y y esto es lo que me he cogido para el pelo y para la cara seguimos me he cogido esto de aquí que es un protector solar diario de la marca de Rebox que tenía muchas ganas de cogerlo desde hace mucho tiempo pero es muy chiquitín y también os lo digo esto me lo pulo yo en un mes y tenía ganas de cogerlo porque he oído hablar muy bien de él y que es con ácido hialurónico voy a decir que yo soy una obsesionada del ácido hialurónico y lo que pone es dice que esta crema ligera para uso diario es de es todo en uno protege su piel la piel de los rayos UVA que acusan como tengo la lengua hoy que causan el envejecimiento de los rayos UVB que causan quemaduras al mismo tiempo que la hidrata y la suaviza gracias a su suave textura penetra en la piel rápidamente dejándola suave y no grasa creando una base perfecta para el maquillar pues ya sabéis si es con ácido hialurónico por eso tenía ganas de probarla además estoy ahora utilizando una que bueno no me la quiero o sea la quiero terminar pero no está nada luego he cogido esto de aquí que es de Bavaria para mi padre es un ni que decir tiene que os voy a dejar los enlaces como siempre 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 en la cajita de descripción y por aquí uno de estos dos lados pues vais a ver los precios esto de Bavaria huele muy bien de hombre huele fenomenal que es para mi padre que se le he cogido y luego yo me he cogido esto de aquí que es un acondicionador de Garnier es un acondicionador sin aclarado vamos a ver como huele es de coco creo de coco coco y aloe vera es ecológico como huele como huele nenes y nenas es para cabello normal dice que 4 multiplica la nutrición por 4 la hidratación y la suavedad y es cruelty free y no tiene efecto graso sin siliconas genial genial así que dice nada que es fácil de usar que tienes que sobre el cabello lavado y húmedo aplicar una pequeña cantidad de medios a puntas utilizar los dedos o un peine para extenderlo lavar la mano después secar el cabello con un secador o dejarlo secar al aire pues eso quiero probar un poco la gama de Garnier porque también he oído muy bien de ella y la verdad me llama la atención luego me he cogido de Garnier otras dos cosas que las voy a enseñar después y me he cogido un shampoo este shampoo de callos que es con aceite de oliva y proteínas de no sé qué vamos a ver cómo huele muy bien huele como a salón de belleza de estos cuando vas a la peluquería pues a eso huele ya sabéis es un litro la verdad que es bastante económico no está nada mal deciros tampoco os puedo decir mucho porque la verdad que es un shampoo y ya está no tiene mucho más pero que ya sabéis que yo siempre recomiendo mucho los shampoos de callos y los acondicionadores porque la verdad que tienen un precio muy 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 bueno pero que no es solamente el precio sino aparte de lo económico es que el pelo te lo deja súper 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 bien y eso el que le he cogido pero merece la pena luego aquí también he cogido el mismo de la marca de callos igual del aloe vera este no de aloe vera aceite de oliva aceite de oliva y nada no lo voy a abrir porque aunque estoy terminando ya uno que me queda ahí nada pero bueno no lo voy a abrir porque voy a esperar a que termine ese y ya directamente pongo este y de nada dice que te lo laves o sea que te lo eches te le deje en 5 minutos que yo mientras que me voy lavando el pelo o sea mientras que me lo aplico me voy lavando la cara me voy me voy jabonando el cuerpo no sé qué tal y así pasan los 5 minutos pero que de verdad que 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 deja el pelo súper 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 bien y me merece mucho la pena y ya quedan solamente pues dos cositas me estoy acordando ahora que os he voy a dejar esto en el suelo os he enseñado esto y no os he dicho ni siquiera nada voy un poquito relocada os voy a hablar un poquito de las mascarillas ¿vale? esta de aquí que es una de peeling es una mascarilla facial y lleva menta y lima y os voy a leer un poquito lo que pone dice que es una mascarilla facial peel off con menta y lima que purifica en profundidad la piel y ayuda a fortalecerla gracias a su efecto su regulador y refrescante la mascarilla hace que la piel parezca lisa y mate mime su piel con esta mascarilla peel off glamurosa con frutas dice que hay que aplicarla una fina capa sobre la piel en la cara evitar el área directamente alrededor de los ojos y labios y cejas cuando la mascarilla esté seca quite la capa que se ha formado empezando a retirar desde la base del mentón hacia arriba con movimientos lentos y sencillos hay que evitar que la mascarilla se reseque demasiado sobre la cara usarla entre una y dos veces a la semana solo para uso externo pero no me enteras muy bien de cuanto tiempo no se si era esto cuando se vaya secando esta es la que me he cogido para la cara y luego me he cogido para el pelo esta que os la enseñé al principio también que es de la marca revuel la otra también y esta es para el pelo y hay que mirar que pelo se me colocan es que ya no me seco el pelo todavía hasta que no haga fresco fresco no me seco bueno miento en la semana pasada que hacía ya un poquito de fresco si que es cierto que me lo seque porque se agradecía que me secase el pelo porque tenía frío yo enseguida tengo frío y os digo un poquito es de oriental y de argán es una mascarilla ultra nutritiva diseñada para recuperar el pelo seco sin vida y dañado por el tinte la fórmula ligera enriquecida con aceite de argán se absorbe rápidamente por el pelo y al mismo tiempo lo fortalece sin dejarlo pesado la máscara recupera e intensifica el brillo natural del cabello aumentando su volumen y elasticidad gracias al aceite de argán el color del cabello se hace más vibrante y duradero el resultado es cabello visiblemente más fortalecido y nutrido hay que aplicarla después de haber lavado y secado con toalla del pelo extendiéndola cuidadosamente desde la raíz hasta las puntas dejar actuar durante 5 minutos y enjuagar con agua ah pues yo pensaba que era de estas que tienes que estar más tiempo bueno pues no sé tiene poquito 25 mililitros pero si hace su efecto no descarto comprar más y luego me he cogido de la gama Garnier también un shampoo y un acondicionador para para probarlo porque he oído que esto de la marca de original natural creo que se llama la capaños tengo de camiseta se me se me cae por detrás esto de original natural la verdad es que tiene muy buenas reseñas entonces he querido cogerlo y tengo este por aquí que es de papaya es un shampoo reparador high food papaya vegano reciclable y libre de siligonas ya voy a decir reciclable es testado termatológica testado termatológicamente es para cabellos dañados y pues tampoco hay que explicar mucho porque pero eso sí lo que sí que voy a hacer si puedo no sé dónde he dejado aquí me quiero romper las uñas vale pues vamos a ver a lo que huele de la papaya pero seguramente estoy que huele esto a las mismas vidas fíjate a ver que quiero salir un poquito oh mirad no sé si vais a ver es ahí es como como transparente ¿sabes? no es como los de los de callos que son como tipo leche como digo yo y luego a juego con ello me he cogido este de aquí que el otro día viendo a una chica que hace el método curly dice que es muy 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 buena esta mascarilla y yo mirad que huele y yo conmela cogido más que nada para dar unas buenas sesiones así de un par de horas así con la mascarilla y tal y la verdad es que vale es que es una mascarilla tres en uno eso fue también mucho lo que me llamó la atención porque dice que la puedes usar uno sin aclarado que el cabello húmedo o seco aplicar una pequeña cantidad en los largos para un cabello intensamente reparado hasta las puntas sin efecto graso dos como mascarilla aplicar en cabello húmedo o sea es que sin aclarado puedes usar en cabello seco no sé tengo que probarlo dos como mascarilla aplicar el cabello húmedo dejar tres minutos y luego aclarar abundantemente para conseguir un pelo intensamente reparado y tres como acondicionador aplicar el cabello húmedo para nutrirlo y desenredarlo al instante sin apelmazar y hasta aquí y hasta aquí pues las compras de maquillaria las que quería enseñar porque creo que hay algunas cosas que merecen la pena que pues a lo mejor por cierto si alguna tenéis o si alguna tiráis de esta mascarilla decidme en comentarios que tal va vale porque he oído muy buenas críticas pero no sé más así que yo de ese andito estoy de que me digáis pues eso si os gusta si no os gusta y hasta aquí el vídeo de hoy es un vídeo muy cortito de 12 minutos 13 minutos o así y nada que espero que lo hayáis disfrutado muchísimo como yo cuando grabo los vídeos y nada más que espero que lo paséis súper súper bien que tengáis una muy feliz semana y como siempre os digo os espero en el próximo vídeo que no se me vaya nadie porque en el próximo vídeo voy a seguir pasando vista un besato y hasta muy muy pronto